Tercera y definitiva jornada del Campeonato de Madrid Match Play Masculino. Tras librarse las rondas de octavos y cuartos con inusitada igualdad, las semifinales no iban a cambiar la tónica del torneo. La mañana del domingo reservaba las dos semifinales que disputaron, por un lado, Manuel García de Paredes y Javier Alcalá, y por otro, Sigot López y Jorge Simón. La primera semifinal se saldaba con victoria de Manuel, que lograba desembarazarse de su rival en el hoyo 16, con un resultado de 3-2. Un poco más resistía Jorge Simón, que obligaba a Sigot a jugar los 18 hoyos para terminar imponiéndose por uno arriba. Conocidos los finalistas y su capacidad de resistencia, ambos se lanzaron a por los que amenazaban con convertirse en 18 hoyos si ninguno conseguía desequilibrar la balanza a su favor. Algo que no ocurrió hasta el hoyo 14, donde García de Paredes tomaba la delantera para repetir el resultado de la mañana y zanjar la partida en el 16, con un contundente 3-2. ¡Gracias! ¡Bienvenido! Estamos en el campeonato de Madrid Match Play, Sigot López, que ha terminado subcampeón, una lástima, muy buen torneo, pero bueno, al final el Match Play es así, que enhorabuena y muy bien jugado. Gracias Carlos. Muy duro todo el torneo y sobre todo esta mañana que me ha tocado contra Jorge, le he ganado, no me lo esperaba la verdad, y he jugado de mi mejor golf y acabo muy cansado, y ahora por la tarde pues la verdad es que lo he notado en el cansancio, sobre todo en los últimos hoyos. Y bueno, es el Match Play, darle la enhorabuena a Manu, que ha jugado muy bien la verdad, y se lo merece, y nada más que muchas gracias a todos, a Fede Madrid y que siga muchos años este torneo. Muy bien, enhorabuena. Gracias Paredes, campeón de Madrid Match Play en esta primera edición en el Banco Santander, que enhorabuena, gran torneo y muy bien jugado. Muchísimas gracias. Cuéntanos un poco. Pues lo mismo que he dicho Sigot, básicamente. Un torneo muy cansado, muy competitivo, muchas gracias a todos mis rivales, muchas gracias a Sigot, un gran rival, y quiero dar las gracias a todos mis compañeros de este tema, a mis entrenadores, a Antonio, Freddy, Cristina, a Juan, también a Carlos, que nos ha ayudado mucho, y bueno, muchísimas gracias por todo y que siga también muchos años este torneo, sí. Gracias. Enhorabuena. Gracias. 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 Gracias.